Pena Pena Tengo una pena Que se me va cuando estoy con ella Que se me va cuando estoy con la luna llena La luna llena Llena La luna llena Llena la noche de sombras morenas Llena la noche de sombras morenas Ay, los cantes que yo te traigo con aire De Andalucía Porque mi madre es de Granada Y mi padre Es de Sevilla Allá si te lo canto yo 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 Tengo la felicidad Es la Lorena de mi alma Que me quita todas las penas Tengo una pena Tengo una pena Tengo una pena Que se me va cuando estoy con ella 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 Gracias por ver el video.